Decime si va a salir a la mañana 10 ¿Cuánto era la mañana? 10, no sé ¿Cuánto era la noche? ¿Cuánto era la noche? ¿Cuánto era la noche que estaban trabajando? 50 era Los compañeros Porque no se pueden arreglar Evidentemente no se pueden arreglar No, 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 no Imagínate si... La fantástica, loco Arregla ¿Vos decís que nos querés arreglar los 50? Yo te digo que si yo te traigo los 50 Y escucha esta conversación Te cierra todo el día Está como... Está contra 50 personas más en contra A mí me viene fantástico ¿Vos te parece que no con 50 ¿Me escucha un segundo? Tranquilo, vos tenés que estar Me escucha un segundo Te voten 40 personas más Cuéntalo Para mí si se juntan 120 Y van y cortan lo de independencia A mí me viene fantástico ¿En serio? Porque el laburo... No, no, grabarlo No, no, grabarlo Escucho algo ¿No te grabaron lo que dices? Sí No te grabaron lo que dices Si nosotros al 50 le cortamos la caja A él le conviene Chicos, joyas Esto viene lo mejor Esto viene lo mejor Lo escuchamos bastante, este es lo mejor eco, son tan poco inteligentes, te vuelvo a decir, dos minutos escuchame y después seguí hablamos, te voy a repetir las mismas palabras que le dije ayer al señor adelante del dicho, lo que yo entro son las otras, yo ayer le dije que ustedes iban a laburar a la noche, fui a hablar a la productora, pusimos la cara y laburaron, así como te digo eso, te digo, fantástico, bueno, yo te digo, vos te decías, ¿Me entendés de lo que voy? Eso es, mejor para nosotros y mejor para ustedes porque van a conseguir más rápido de lo que quieran, nosotros les venimos diciendo hace más de 10 años lo que tienen que hacer y no lo hacen, ¡eh! Pero ahí vamos, pero ¿sabe qué pasa? Cuando todos ponen un tachipe, después cuando hay un de sul 미국 y laburaronía y me trataron de ayudar, es que la fuente laboral es de tener a ella, la mía yo la estoy haciendo fantástico, porque si no pueden laburar y lo que van y cortan, yo les estoy diciendo, ¿qué me dicen ustedes? que no trabajo. ¿Qué pasa? La gente no trabaja, no me perjudica nada. De ultimo me van a felicitar a mi y le van a hacer un favor a ustedes mismos que son los que tienen que defender la fuente laboral. Nada más. Pero por eso mismo. Nosotros lo podemos poner y ahí vamos a trabajar. Del arco para allá, pero lo que no tienen que dejar de hacer es lo mismo que dijimos ayer. Nosotros mirá, somos 10 acá, entendemos perfectamente, nos vamos de todo el arco para allá, pero el trabajo tuyo y de la policía, porque nosotros no podemos ir a choque con los compañeros, porque todos tenemos que laburar y todos venimos por la misma. Entonces, yo no le puedo venir, venir un loco a poner el tacho acá, el loco saca el tacho de ahí porque no laburamos. Yo te entiendo. A ver, yo no te estoy pidiendo que vos te juegues la camiseta por lo que estoy haciendo yo. No, lo que yo te estoy diciendo es, nosotros reglamos que iban a estar en la vereda, ¿me entendés? Y de ultima dejárselo en claro, vos me estás cagando, porque si sube todo, ¿me entendés? Yo no puedo hacer nada, porque yo se los tengo que refregar en la cara a los que estaban ayer, ¿me entendés? No, seguro. Ahora, si con todos los que yo hablé ayer, hubieran estado en la vereda y el resto de los de ayunas, no puedo hacer nada. Cuando yo voltei empezaron a subir, cuando las demás empezaron a subir, yo miraba para la camiseta la veía vacía. Yo miro porno aquí, yo me subí a subir. Te quedé en laクircate. Uy, yo me subí a subir aquí, yo me subí a subir. Fatal, hay... Letória diecis Jude. Visión charismatic muy